Ya no quiero verte así Ya no quiero darte palabras Ya no quiero ser el silencio que esconde el dolor Sabes que ya nada es igual Oh no Sabes que he llegado aquí antes Sabes que el destino te lleva hasta el mismo lugar Y nada va a cambiar Mientras corres contra el tiempo y te olvidas del momento Hay lágrimas que embargan mi piel Con la vida por delante Esperando cada instante volver Volver a respirar Cuando fue la última vez Que me diste un beso en la frente Cuando fue la última vez que me viste llorar Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Mientras corres contra el tiempo y te olvidas del momento Hay lágrimas que marcan mi piel Con la vida por delante Esperando cada instante volver 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 Mientras corres contra el viento y jardines de cemento Mis alas solo quieren volar Volver Con la vida por delante Con la vida abril por hora Y el amor que se demora en volver Volver a respirar Sin saber Sin saber cómo llegaste a ser El aire de mi amanecer Mientras corres contra el tiempo y te olvidas del momento Hay lágrimas que marcan mi piel Hay lágrimas que marcan mi piel Con la vida abril por hora Y el amor que se demora en volver Volver a respirar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.